La Procuraduría General de la Nación continúa con la capacitación sobre Ley de Víctimas y Derechos Humanos a los 25 personeros del Departamento del Cesar para que apliquen los procedimientos legales en su comunidad. El objetivo de los defensores comunitarios en el tema de Derechos Humanos y Ley de Víctimas los expone el personero del COPEI. Están brindando una capacitación en Derechos Humanos, Ley 1448 del 2011, que es la ley conocida como de víctimas y restitución de tierras y la cuestión de los riesgos por la cuestión de ola invernal y eso. Nosotros acabamos de entrar ahora el primero de marzo y realmente desconocemos muchas, muchas apartes de la ley 1448. Además de eso, pues, como usted sabe, nos corresponde a nosotros no solo defender los derechos humanos, sino promulgarlos en nuestro municipio y pues la capacitación se trata de eso. Por su parte, el personero de CODASI dice que ahora cuentan con mejores herramientas legales para facilitar los procesos en sus municipios. La capacitación en este recinto ahora está siendo solo para personeros, pero ya se ha venido capacitando también a alcaldes de los municipios porque todos tenemos mancomunadamente que trabajar para que las personas puedan tener todas las ayudas en el territorio y así también incluirlos en el plan de gobierno para dirigir unos rubros también a la cuestión de derechos humanos.